Despierto un nuevo día cansado, tan agotado, algo en mi ha cambiado, no sabía que decía, me levanté de mal humor, fue cosa del destino, nada tuvo que ver conmigo, algo cambió de color. No sé si fue por mí o por alguna acción pasada, pero el pasado ya no es nada, por eso no creo en ti, si fue la calma que perdí, la paciencia que no tengo y es que a veces me entretengo diciendo siempre que sí. Hasta aquí todo iba bien, tenía la mente en mi sitio, el ego celó el principio para decir que te den, y si no sabes del río es mejor que no hables tanto, la tierra vendió su manto y su núcleo pasa frío. Los países con alambre, las ovejas no tienen lana, no sabrás del mañana en el suelo, tan solo hay sangre y no hay nadie que te mande, la juventud no es sana, las riquezas africanas en Europa mueren de hambre. Estados Unidos separado, China ya no producirá, se reunieron en Etiopía para saber qué pasará, el sol se hace más grande y crece más y más, y la humanidad teme porque pronto explotará. Los esquimales se extinguieron, Groenland ya no existe, Marte tiene calor, Plutón de Galacia viste, Saturno no tiene anillo, el fuego lo abrazó, no salgas a la calle, mejor dime quién soy yo. Ya no hay esperanza ni agua en ningún planeta, y pase lo que pase, la muerte va a ser la meta, así que vive tu vida, yo te dejaré esta nota mientras la leas pensarás que chico tan cabezota. Te lo digo reflexionando, pero tengo claro el hecho, no sé si será en la sien, en la boca o el pecho, pero para el final me adelantaré al fin, porque al menos sé que viví, morí siéndome así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!